Ando pisteando en mi pueblo Acompañado de la banda Tomando vino y cerveza También tomando bucanas Con toditos mis amigos Andamos en la parranda Quiero que canten corridos Como Gavino Barrera Que no falten las de amores Ni tampoco las rancheras Algunas de decepciones Y la vida pasajera No se me agüiten mis compas Brindemos por las mujeres Brindemos por esta vida Y por los falsos placeres Que al fin mundo aquí te quedas Pistele amigos Pistele Y saquenlas primo Y vamonos pa' bledos Ni cerrando Un poco no Me siento alegre y contento Visteando aquí en mi pueblito Y aunque no es fin de semana No lo miro tan solito Muchas breguitas hermosas Pa' donde volteo yo miro Puro grito carcajeado Se avientan mis camaradas Ya se pusieron alegres Ya destaparon bucanas El caso que aquí en mi pueblo Ya se armó una gran parranda No se me agüiten mis compas Brindemos por las mujeres Brindemos por esta vida Brindemos por las mujeres 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 Gracias.